Estos signos del Zodíaco no saben amar. Tienen un corazón frío. El amor es uno de los sentimientos más bellos que experimenta una persona. Sin embargo, no todos pueden entenderlo. Los astrólogos relacionan esto con el signo del Zodíaco bajo el que naciste y dicen que algunos son incapaces de amar. Y hoy te contaré tres signos del Zodíaco que tienen el corazón frío, no saben lo que es el amor. Justo antes de mirar, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y comenzamos. 1. Acuario. Los acuarianos son conocidos por su naturaleza independiente e intelectual. Valoran la libertad y la individualidad y pueden priorizar sus objetivos e intereses personales sobre la intimidad emocional. Los acuarianos pueden tener dificultades para expresar emociones y pueden parecer distantes o distantes en las relaciones románticas, lo que lleva a que otros los perciban como si no supieran amar. 2. Capricornio. Los capricornianos son personas pragmáticas y ambiciosas que priorizan la practicidad y la estabilidad en sus vidas. Si bien pueden valorar el compañerismo y el compromiso a largo plazo, los capricornio pueden tener dificultades para expresar sus emociones abiertamente. Es posible que tengan dificultades para bajar la guardia y permitirse ser vulnerables, lo que puede obstaculizar su capacidad para formar conexiones emocionales profundas. 3. Virgo. Los virgos son individuos analíticos y detallistas que se esfuerzan por alcanzar la perfección en todos los aspectos de sus vidas. Es posible que tengan estándares elevados para ellos mismos y para los demás, lo que puede dificultarles aceptar y expresar plenamente el amor. Los virgo pueden analizar demasiado sus sentimientos y relaciones, lo que genera una sensación de incertidumbre o vacilación cuando se trata de asuntos del corazón.